Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María García. Por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es el método Curliger, si has llegado hasta este vídeo buscando cualquier otro tipo de información y te encuentras con este método y estas palabras y palabras muy raras que aparecerán a lo largo del vídeo y no sabes lo que son, te invito a que te pases por la lista de reproducción que os he preparado con todos los vídeos básicos para aprender a cuidar vuestro cabello siguiendo este método y que os voy a dejar aquí enlazado. Recordaros que todos los datos de todos los productos y de todo lo que aparece en el vídeo lo tenéis enlazado en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo donde además tenéis códigos de descuento, enlaces a distintas tiendas, bueno, de todo, todos los datos lo tenéis ahí. Incluso actualizaciones sobre los productos que salen en este vídeo porque en este vídeo saldrán productos que a día de hoy son aptos para el método Curliger, pero puede que reformulen en algún momento y todas esas actualizaciones os las dejo siempre en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta en Instala. En el vídeo de hoy vamos a hacer una prueba con este nuevo cepillo, el cepillo de Casalfe para Curlis, para personalizadas. Hoy veis que empiezo el vídeo así, empiezo el vídeo aquí, lo cual no es muy común, pero tengo un poquito tiempo, tengo que ir mucho más rápido y además porque quería ir directamente al grano. Hace unos días, bueno el fin de semana pasado, me encontré con un vídeo sobre este cepillo que la verdad que últimamente estoy bastante desconectada de las redes sociales y no lo había visto y bueno sobre la marcha me lo compré y me llegó ayer por la noche y hoy, os digo que voy mal de tiempo porque hoy no era un día para grabar un vídeo, pero no lo pude evitar y aquí estoy porque tengo muchísimas ganas de probarlo. ¿Qué fue lo que me sorprendió cuando vi este cepillo en redes sociales? Bueno pues lo que me sorprendió de él y cuando me puse a mirar más en profundidad, más todavía, fue que a diferencia del Denman, el Denman ya sabéis que es el cepillo que yo llevo utilizando desde hace dos años y cinco meses, o sea lo utilizo prácticamente en todas mis rutinas de definición, utilizo el Denman, lo utilizo con todas sus púas, ya sabéis que al Denman se le pueden quitar líneas de púas, pero el Denman fue un cepillo que en su día no se creó ni se hizo pensando en personas rizadas, sino que es un cepillo que incluso el día que cuando se fabricó, se fabricó pensando en chicas lisas. Se creó pensando en eliminar o minimizar el freeze por electricidad estática y eso se debe a la forma en la que se creó el cepillo, como el material con el que se creó y sin utilizar metal en ningún momento y sin utilizar bolitas en las puntas para evitar la rotura del pelo. Es un cepillo que nosotras como kurlis, como rizadas, utilizamos o encontramos en él una forma de minimizar ese freeze por electricidad estática y además que nos sirve mucho para definir. ¿Qué pasa con este cepillo? Que al no haber sido creado para el método kurlis ni para kurlis, el problema que tiene es, por un lado, es muy deslizante, es muy liso, muy liso y ¿qué pasa? Que nosotras utilizamos muchos productos, productos que tienden a deslizar muy bien y ¿qué pasa? Que cuando nos estamos definiendo muchas veces se nos escapa el cepillo de las manos. Como tampoco fue creada para el mundo kurlis, las púas son bastante durillas y eso, por eso, siempre insistimos mucho en que no lo utilicéis para desenredar el pelo sino que el pelo tiene que estar totalmente desenredado para utilizar porque las púas son muy duras y pueden romper el pelo. Dicho esto, cuando me encontré con este cepillo, lo que me sorprendió y voy a ir abriéndolo es, por un lado, que el material con el que está hecho no es tan deslizante aunque, sinceramente, yo creí que iba a ser menos deslizante, que iba a ser un poquito más rugoso. También es cierto que si lo vamos a utilizar para definir y vamos a utilizar el mango para definir pues tampoco puede ser muy rugoso porque también tiene que deslizar. Esto fue una de las cosas que me llamó la atención. Otra de las cosas que me llamó la atención es que las púas son más ligeras es decir, si se encuentra con un nudo, posiblemente no rompa tanto el pelo como puede hacerlo el denma. Y la forma. Este cepillo sí fue creado por y para las personas rizadas y, por lo tanto, sí está pensado para definir. Una de las cosas es que no es tan deslizante el mango otra de las cosas es que la forma del cepillo ya viene en curvatura para facilitar la definición de nuestro rizo. Así que hoy lo que vamos a hacer es probar este cepillo a ver cómo me queda porque tengo muchísimas ganas de ver cómo funciona. Bueno, y os leo porque una de las cosas que pone en la caja es que las púas sin aristas del cepillo curly desenredan y separan las hebras en mechones pequeños para conseguir rizos con un mayor volumen. Su mango redondo define la forma del rizo que más te guste, abierto o cerrado. Bueno, trae aquí una serie de información sobre cómo utilizar el cepillo y, bueno, te va diciendo más o menos un poco las pautas del método curly. Bien, ¿en qué consistió la rutina de hoy? La rutina de hoy consistió en lavarme el pelo como un low-poo. Ya os digo que voy muy mal de tiempo porque no tenía que estar definiendo hoy y cuando voy muy mal de tiempo utilizo el low-poo, champú, porque voy más rápido. Utilicé el champú sólido de Deesia que también me habéis visto en varias ocasiones y que os lo voy a dejar enlazado en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo como acondicionador. Utilicé por primera vez este de la marca Guiada que todavía no os voy a comentar nada sobre él. Es un acondicionador muy hidratante, además está como condensado, concentrado. De ahí el botecito tan pequeño y, bueno, lo utilicé este para acondicionar. Y ahora, para definir, voy a utilizar dos de mis productos favoritos que utilizo muchísimas veces combinados juntos, además, que son, por un lado, la crema de peinado de Gonsecó, que para las que habéis visto mis vídeos resúmenes de final de año, sabréis que esto, siendo una crema de peinado, yo utilizo como living, lo utilizo como base porque me hidrata muchísimo. Llevo un montón de aceites a mi pelo, le sienta de maravilla y aún llevando esa cantidad de aceites, es un producto que no pesa nada en el pelo, se utiliza muy poquita cantidad, emulsiona muy bien, como vais a ver a continuación, y la verdad que es un producto maravilloso. Para mí es uno de mis tops, es el producto estrella de este año y uno de mis tops como productos, que no me pueden faltar nunca. ¿Con qué lo voy a combinar? Pues le voy a poner encima uno de esos geles que también son mis favoritos, no me puede faltar nunca, y no es que sea de mis favoritos, es que es el top también de los geles que tengo, que es el famoso Kinky Curly, es el que utilizo siempre, que necesito asegurar que la definición me va a quedar bien, que me va a aguantar, y además con este tiempo que tenemos aquí, me va muy bien. Los dos, pese a que este también tiene glicerina, la tiene bastante abajo, si no me equivoco, juraría que tenía que, sí, la tiene bastante abajo en el índice de ingredientes y eso hace que, bueno, con la cantidad de aceites que tenga, se comporta muy bien en climas húmedos o con puntos de rocio altos, y este, pese a que tiene aloe vera y algún que otro humectante, a mí me va muy bien en este clima húmedo que tenemos aquí. Como veis, ya vengo con el pelo separado en partes, porque es como voy a utilizar el cepillo. Yo no me suelo hacer particiones que sean muy, muy, muy cortantes, ni muy perfectas, sino que voy cogiendo y separando mechones como puedo, porque así evito que me queden cortes en el pelo. Vale, lo primero que voy a hacer es mojarlo. Y sí, bueno, a ver, pensé que iba a ser más rugoso, pero bueno, está bien. Vamos a ello. Bueno, pues me he humedecido un poco el pelo porque ya lo tenía bastante seco y voy a pasarle un poco. Vale. Lo que voy a hacer es, con las manos húmedas, coger una poquita cantidad de la crema de Monsecor, como veis, es muy poquita cantidad la que cojo, embolsono bien y ya veréis cómo crece. ¿Vale? Por eso se necesita muy poca cantidad. Bueno, un poco por aquí y otro poco por este. Voy a pasar el cepillo. Vale. Y ahora vamos a poner un poco del Kinky Curly. Del Kinky Curly también hay que poner muy poquita cantidad. Es un producto que si te pasas, o por lo menos a mí, si me paso de él, me queda el pelo como plastificado. No es una sensación muy rara. Sin llegar a tener cas, sin llegar a quedarme el pelo duro, me queda como muy brillante, eso sí, pero como un aspecto de mojado, sin estar mojado y sin tener cas. Bueno, una cosa rara. Vale. Las formas de utilizar el cepillo son las mismas que el DEMMA. Lo que pasa es que tenemos esta parte redondeada que nos va a ayudar a generar el rizo. Podéis usarlo por mechones muy largos, muy gordos, muy grandes. O podéis utilizarlo que, bueno, como veis, quedaría así. Podéis utilizarlo con mechones más pequeños, que es como normalmente yo defino. Lo pasáis con mechones más pequeños y como os digo, la parte redondeada va a facilitar la formación de ese rizo. Y otra forma de utilizarlo es con un mechón más pequeño, aprovechar el mango, la forma del mango, que es redondeada, para hacer rulitos y crearlos. ¿Vale? Que esto me lo veréis hacer en la parte de arriba. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues como lo hago siempre. Este, por aquí. Yo lo voy a hacer como lo hago siempre, que es en la parte de abajo, que es donde yo tengo el rizo mejor formado. Lo voy a hacer utilizando esta parte. Voy a ir separando mechones más pequeños y pasando el cepillo. La verdad es que es muy cómodo, ¿eh? Ergonómicamente es más cómodo que el de enma. El tener este mango con la forma más redondeada se adapta muchísimo mejor a la mano. El tener esta forma y estas, que no me había dado cuenta ni siquiera que las tenía, pero el tener estas marquitas aquí también hace que no se resbale tanto. Y la verdad es que por ahora, muy bien. Vale, ahora voy con el otro lado y lo mismo. Un poquito del Kinky Curly, un nada. Lo pongo por aquí bien, lo distribuyo bien. Y vuelto otra vez a distribuir bien el producto con el cepillo. Vale. Lo cojo por debajo. Estiro. Suelto. Recordaros que la rutina de hoy es una rutina que no lleva nada de proteínas. Que precisamente escogí la rutina así para que el pelo se rice por el efecto del cepillo y no tanto por el efecto de las proteínas. Así que, bueno, vamos a ver qué tal queda hoy. Como veis, se encoge bastante. Voy a ponerme un poco más lejos. Se encoge bastante, se riza bastante y eso que el pelo no lo tengo especialmente mojado. Pero va muy bien. Vale. Voy a ir acelerando hasta el final, que es cuando voy a hacer la rutina un poco distinta. Voy a hacer esta parte, me la vais a ver, la voy a acelerar y luego cuando vaya en la parte de arriba voy a parar el vídeo para retomarlo porque la parte de arriba ya sabéis que me la hago distinta y con el cepillo vamos a ver cómo se comporta en la parte de arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora sí voy a parar el vídeo y voy a contaros mis impresiones que siempre me suelo fijar además mucho más en las cosas una vez que no hablo y que estoy haciendo mi definición sin grabar y demás. Os voy a contar algo que bueno, me ha maravillado el cepillo. Y os voy a contar cosas que yo no me había dado cuenta al ver el cepillo pero que ahora definiendo pues sí. La forma del cepillo no es cualquier forma ya os había dicho que bueno, tiene estas cosas aquí que lo que hace es que agarre mucho mejor no ayuda a que no deslice tanto y a que ergonómicamente se hace muchísimo mejor a la mano de lo que es el DEMA. Pero aparte esta forma que tiene aquí al final también tiene lo suyo. Si os dais cuenta la forma del cepillo es muy distinta esta es plana esta es redondeada esto facilita muchísimo la definición sobre todo el tipo de definición que hago yo en la parte de arriba donde me cuesta más rizar el pelo y donde además me cuesta mucho rizar la raíz. ¿Cuál es el otro problema que tiene el DEMA? Bueno, el DEMA como no fue fabricado para esto ni creado para definiciones el problema que yo le veo al DEMA es que muchas veces si no tienes cuidado las raíces te pueden quedar planas. Con este eso es mucho más difícil porque la forma en la que tiene el propio mango facilita que eso que las raíces se rizen más. Voy a echar el el Kinky Cungle y ahora os cuento. Supongo que os habráis dado cuenta a lo largo de la elaboración del vídeo aunque bueno iba bastante rápido pero os lo voy a contar ahora vamos a ver voy a coger esta parte voy a coger otro mechoncito más pequeño un poco más pequeño vale así mismo vale ¿qué es lo que te veo yo? que esta forma del cepillo cuando tú haces una definición con cepillo con el mango del cepillo con el denman cuesta más que llegue hasta aquí sin embargo esta forma que tiene facilita el que el rollito salga desde la raíz que eso con el denman no pasa en el denman el denman para hacer esto lo que tienes que hacer es llevarlo muy 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 hasta aquí y luego una vez que llegas aquí darle la vuelta y hacerlo así y aún así fijaros raíz lisa con este repetimos la propia forma del cepillo hace que llegue hasta la raíz y que rice desde ahí no queda lisa bueno a ver vayamos a pensar o sea pensemos pensemos que realmente este cepillo si fue pensado fabricado diseñado para nuestro cabello rizado y sabiendo ya cómo se utiliza el denman con lo cual ya es un punto a favor para saber qué es lo que fallaba en el denman y poder pues solucionarlo en este ahí veis llega hasta la raíz y riza desde ahí vamos a probar ahora con la parte de adelante voy a coger este ahí enrosco rizo 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 llega hasta la raíz y lo riza desde la raíz vale esto en realidad para verlo mejor se debería hacer haciendo una comparativa entre los dos pero bueno en realidad me parece que va muy bien bueno ya veis que yo no enrosco mucho para que no se me cierre mucho pero a ver ahora vamos a hacerlo así si quisierais cerrarlo mucho lo suyo es enroscarlo muy 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 bien hasta aquí mira ahí seguir dándole vuelta seguir enroscando seguir enroscando seguir enroscando seguir enroscando seguir enroscando y cerrarlo mucho más vale ahí y me queda este mechón que lo voy a hacer en esta dirección ahí enrosco 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 llego hasta ahí y bajo y me queda este enrosco 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 que este se me fue enrosco 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 llego hasta ahí y ahí vale y como no había hecho scrunch en ninguna de las partes de arriba voy a hacer scrunch bueno y ahora voy a estar unos 20 minutos con la camiseta puesta así de esta manera esto es hacer plopping os voy a dejar en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo donde están todos los datos como hacer plopping yo lo hago unos 20 minutos más o menos para dejar que el rizo se vaya asentando bien y a continuación voy a ponerme a secar el pelo lo voy a hacer con un secador con difusor el difusor es el gamma ya me conocéis también muchísimo yo lo acoplo al Dyson vale para lo que lleva aquí dentro la pieza de acople y con esto en temperatura baja bueno en temperatura media en el Dyson son 60 grados y en potencia baja secado completo del pelo y cuando esté totalmente seco vuelvo y os cuento los resultados los vemos y conclusiones bueno y aquí estoy con el pelo totalmente seco las peinetas africanas puestas ya sabéis que estas peinetas africanas me las suelo colocar al final del secado para bueno pues mientras espero a ver si realmente está seco o no para que no se me si no está totalmente seco no se me aplasten las raíces entonces me coloco las peinetas africanas cruzadas aquí arriba y listo ahora me las voy a quitar las peinetas africanas es esto que ya me habéis visto un montón de veces que lo que hago es cruzarlas y entrelazarlas en la parte de arriba con la cabeza boca vale el final de la rutina es este el resultado voy a quitar este ligero cas que tengo como veis con el kinky curly el pelo siempre me brilla muchísimo y bueno para mí es uno de los fundamentales el mejor el que me deja siempre el pelo bien y bueno pues vamos a quitar este ligero cas haciendo scrunch vais notando como el rizo se va esponjando se le va quitando ese efecto mojado y ya veis como queda lo que voy a hacer ahora es ir abriendo estos rizitos que se me van juntando bueno una cosa que si me fijé es que mirad fijaros desde donde nace este rizo a ver si si lo conseguís ver bien nace justo justo de la raíz algo que con el denman yo no conseguía vale por mucho que apretase que apretase el que el rizo saliese desde aquí era uno de los problemas que le veía yo al denman que la forma que tiene del propio peine no permitía que el rizo saliese tan tan de raíz y como no tuvieses cuidado te quedaban las raíces bastante lisas con este ya veis desde donde nacen los rizos que nace nace justo justo de la raíz vale lo que voy a ir haciendo es deshaciendo precisamente estos rizos que están más gruesos voy a dejar que se asiente un poco el pelo porque justo después de la rutina pues me queda bueno pues todavía no bien hasta que va esponjándose un poco más voy a esperar un poco mientras me voy deshaciendo los rizitos y vuelvo para contaros un poco los resultados finales ya bueno fijaros como está el rizo de brillante del rizo justo mira este es del otro lado no sé si se aprecia pero sale de la raíz fijaros como está por aquí también sale de raíz voy a enseñaros así de cerca para que veáis como está y para que veáis justo justo que sale desde desde aquí todos los rizitos con una de las peinetas africanas que me he quitado voy a levantar las raíces separarlas bien del cuero cabelludo y listo llevo un rato en el espejo del baño mirando como tengo el pelo porque es que me ha encantado es que se me ha rizado muchísimo más bueno es que me encanta o sea es que no os puedo decir más que que me encanta me lo deja distinto a como me lo deja el dead man porque el dead man yo creo que me lo cierra más que me deja más estilo tirabuzón y tengo que deshacérmelos mucho más este no pero me lo riza desde desde mucho más arriba y la verdad es que me encanta creo que ya os lo había dicho durante lo que es la elaboración del vídeo y durante lo que es la rutina que la forma de trabajar con él es mucho más fácil que con el que con el dead man precisamente por esta forma ergonómica que tiene no se separa tanto no lo pierdes tanto no desliza tanto y la verdad que ayuda la forma de lo que es el mango también ayuda muchísimo a la elaboración del rizo de arriba a que se junte mucho más la propia forma redondeada de lo que es el cepillo hace que también te acerques mucho más y que empiece la forma del rizo al girar desde mucho más cerca de la raíz de lo que lo hace el dead man la verdad que bueno a ver hay diferencia hay mucha diferencia en la forma de trabajar con él y bueno esa diferencia viene en parte de que este si fue pensado y diseñado para las personas rizadas para trabajar con él mientras que el dead man pues no fue hecho para eso y esa diferencia se nota bastante así que bueno muy contenta con mi nueva adquisición y creo que lo voy a utilizar muchísimo a partir de ahora así que me lo veréis muchísimo en todos los vídeos hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo que os haya servido y nos vemos